Buenas noches. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. El pasado 10 de abril fui seleccionada por el Comité Central de mi Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como precandidata a la nominación presidencial para los próximos comicios del año 2012. Quiero felicitar al Comité Central por la forma civilizada, armoniosa y transparente en que ha seleccionado los precandidatos, donde han sido respetados los derechos de todos sus miembros, pero sobre todo por haber entendido la voluntad del pueblo dominicano. Sin dudas, ese organismo estuvo a la altura de lo que habría sido el deseo de nuestro fundador y guía, el profesor Juan Bosch. Permítanme manifestar la alegría que siento como mujer y como dominicana por haber sido propuesta como la primera mujer precandidata presidencial por nuestro glorioso y prestigioso Partido de la Liberación Dominicana. Me siento doblemente privilegiada porque además he sido presentada justamente por una mujer de trayectoria ejemplar, como es la profesora de siempre Ligiamada Melo, viejo roble del partido y de la política dominicana, pero sobre todo una mujer visionaria que cree en la juventud y es una banderada y defensora del sector más importante de este país, el de la educación. Una vez más, nuestro partido ha hecho galas de organización y disciplina. Por otra parte, mis queridos ciudadanos y ciudadanas, quisiera compartir con ustedes y con mi partido algunas reflexiones. Mi candidatura es fruto del reconocimiento espontáneo de un trabajo desarrollado con amor, con entusiasmo y tesón en favor de las familias dominicanas y sobre todo de aquellas menos favorecidas, quienes han encontrado en nuestro trabajo un hálito de esperanza y confianza en un mejor porvenir. El pueblo dominicano reclama que sus dirigentes realmente los representen, que gobiernen por y para ellos, que vayan al poder a servir, no a servirse. Y eso es lo que hemos demostrado desde mi despacho. Humildemente, creo que hemos sembrado la esperanza y la dignidad de que otra política es posible. He trabajado en sintonía con el pueblo, uniendo al sector empresarial, iglesias, ONGs y medios de comunicación en una verdadera jornada contra la miseria física y espiritual. Como primera dama, entendí que mi papel tenía que ir más allá de asistir a actividades sociales y acompañar a mi esposo cuando se requiriese mi presencia, que no podía estar ajena a las necesidades del pueblo, ni permanecer indiferente frente a las adversidades que sufren día tras día los sectores vulnerables de la población. No podía ser insensible ante la inequidad que padecen las mujeres, el sufrimiento de los niños y la falta de oportunidades para los jóvenes. En fin, que debía trabajar para garantizar oportunidades de progreso para todos y todas. Siempre he vivido y trabajado bajo la plena convicción de que todos podemos aportar desde el lugar y espacio que ocupemos, sea cual sea esa posición. Siempre que tengamos voluntad, capacidad y compromiso. Y creo además que la persona hace el cargo, no lo contrario. Como primera dama joven y esposa de un presidente brillante, inteligente, político de fuste, un estadista visionario, excelente comunicador y prestigioso líder nacional e internacional, tuve que vencer el gran reto de no lucir a su lado como una carroza o como un elegante adorno. Y gracias a Dios, hemos salido airosos. Hemos creado un despacho que trabaja y que resuelve. Un despacho que es ejemplo a seguir, aún teniendo que salvar miles de obstáculos que se presentan en el camino. Gracias a un equipo de hombres y mujeres de servicio desinteresado, que han trabajado incansablemente sin beneficiarse de las mieles del poder, he logrado conquistar un nombre dentro y fuera de mi país y me he ganado el cariño y el respeto de ustedes, los dominicanos y las dominicanas. Siempre he trabajado para construir, creando, innovando, llenando espacios vacíos, satisfaciendo necesidades insatisfechas, muchas veces por falta de visión o de voluntad. He extendido mi mano solidaria y llevado esperanza donde solo había desilusión y desconfianza. Hemos rescatado de la delincuencia, del hambre y la pobreza a miles de familias dominicanas. He esparcido la semilla de la educación, del conocimiento y las modernas tecnologías aún a las comunidades más remotas en todo el territorio nacional. En fin, no se trata ahora de plasmar en estas breves palabras las memorias de mi trabajo frente al despacho de la primera dama. Mi intención es tan solo poner de relieve que mi único interés siempre ha sido contribuir a la transformación social de nuestro amado pueblo y los hechos y los resultados están a la vista de todos y todas. Ya que además, si algo hemos hecho en todos estos años es trabajar con absoluta y total transparencia en beneficio de los más pobres, sin importar militancia política, porque siempre he sostenido que soy la primera dama de todos los dominicanos y las dominicanas. Todos los que han estado mínimamente cerca en estos siete años saben muy bien que si bien mi esposo, el hoy presidente Leónel Fernández, y yo somos una pareja que nos amamos, que creemos en la familia y que compartimos una misma visión y un mismo porvenir y que él ha contado con mi apoyo y con mis sacrificios siempre, no menos cierto es que cada quien ha sabido crear su propio espacio con sus propias capacidades y sus propios logros. La consideración que hoy recibo del pueblo dominicano se debe a mi trabajo junto a un equipo por el progreso, un verdadero ejército de ángeles del que Dios me ha rodeado. Nunca he usado la figura del presidente Fernández ni para llenar estadios, ni para crear y abrir centros de capacitación, ni mucho menos para enrolar una familia en extrema pobreza al programa Progresando, porque el 75% de ellos ni siquiera cuenta con la tarjeta de solidaridad, a lo cual tienen pleno derecho. Me he ganado la gente con trabajo, con amor, con sincera preocupación y ocupación por ellos, sin discriminar, siendo justa, responsable y solidaria, porque esos fueron los valores que, entre otros, me enseñaron mis padres desde muy pequeña. Con mi trabajo he querido colaborar con la gestión de mi esposo, apoyarlo, acompañarle, sumarle y contribuir a mejorar este país que tanto nos necesita a todos y a todas. Mi único interés siempre ha sido contribuir a la construcción de una sociedad en valores y de un mejor país. Yo creo en mi gente, creo en los dominicanos, creo que somos el pueblo más hermoso, sabio y trabajador, y que en cualquier lugar, por recóndito que sea, podemos encontrar grandes talentos que solo necesitan que se les brinde la oportunidad. He trabajado para ampliar libertades y crear capacidades, para el verdadero disfrute de los tan socorridos derechos humanos, que ni serán derechos, ni serán humanos, mientras haya gente muriendo de hambre y mujeres y niños y niñas siendo explotados y maltratados. Nací en un hogar en el que siempre se ha reverenciado la figura del profesor Juan Bosch. Crecí en ese ambiente en el que sus ideas se convertían con frecuencia en objeto de conversación familiar. Como consecuencia de eso, desde que tengo memoria, siempre fui una apasionada seguidora de la orientación del fundador y guía de nuestra organización. Luego, durante mis años de estudios universitarios, tuve la fortuna de contar entre mis profesores a destacados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos al propio presidente Leonel Fernández, quien fue mi maestro y sin dudas contribuyó a consolidar aún más mis convicciones pledeístas por la sólida formación profesional y ética con que contaban todos mis profesores. Mi primer voto en 1990 fue por el PLT y desde 1994 he estado involucrada en todas las campañas electorales y en todos los procesos del partido, junto a sus hoy altos dirigentes. Lo he hecho con modestia, sin protagonismo, pero con absoluta lealtad y firmeza. Desde 1996 he estado en contacto permanente y activo con las bases y con la dirigencia del partido y los compañeros y compañeras lo saben muy bien. Creo en la necesidad de la participación activa de la mujer en la política, pero considero que esa participación tiene que producirse en igualdad de condiciones que el hombre, no en calidad de subalterna o de figura decorativa. Mi precandidatura es una candidatura de todos y todas, una candidatura que responde a la voluntad del pueblo y representa que, en definitiva, este país está listo para tener una mujer como presidenta desde hace ya muchos años. La discriminación debe ser cosa del pasado. Los puestos no se ganan por ser mujer, por ser esposa o por ser primera dama, porque al fin y al cabo los resultados dependerán de las capacidades de cada quien. Y las mujeres hemos demostrado que podemos ser eficientes, honestas, responsables, armonizadoras, que tendemos a unir, nunca a separar. Las mujeres, cuando estamos a cargo, somos previsoras, planificamos, tomamos decisiones a corto plazo para resolver problemas de largo plazo, con sensibilidad y sentido humano. Eso sí, porque, en definitiva, es lo que se necesita en estos tiempos de barbarie, incertidumbre e individualismo. Tal vez, por ese estilo de liderazgo que tenemos las mujeres, en todas las mediciones que se han hecho durante los últimos años, mi nombre siempre ha aparecido al lado y a veces por encima de grandes y respetables figuras del país, incluyendo los pseudos generales de la política. Aún sin que los encuestadores mencionen mi nombre, la gente, mi pueblo, me pone en el ojo del huracán y en muy buena posición. Casi envidiable, diría yo. Hemos visto, en los últimos meses, cómo la gente ya externa sus inclinaciones y sus simpatías públicamente, mediante eslogans, afiches, canciones, vallas, dibujos, poemas y todo tipo de manifestaciones, sin procurármelo, sin motivarlas, pero las que agradezco y llevaré sinceramente dentro de mi alma por siempre. Queridos ciudadanos y ciudadanas, todo esto ha ocurrido de manera espontánea y hay que comprender que como resultado de eso se van creando vínculos afectivos y emocionales con las personas que van depositando su fe y su confianza en lo que uno pudiese representar. Pero sobre todo, no debemos olvidar, ni mucho menos pasar por alto, que esas personas significan un potencial caudal de votos para nuestro partido y que también tienen todo el derecho de exigir a mi partido neutralidad con mi precandidatura. A través de los años se ha podido apreciar el rol cada vez más prominente que las mujeres han venido desempeñando en la escena política. Hay mujeres que ya han sido o son jefas de Estado o de gobierno y constituyen verdaderas fuentes de orgullo para sus pueblos. Ahí tenemos los casos de Indira Gandhi en la India, de Golda Meier de Israel, Violeta Chamorro en Nicaragua, Mireya Moscoso en Panamá, Michelle Bachelet en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Recientemente en Haití, la doctora Mirlander Manigat, la esposa del expresidente Lécia Manigat, fue candidata a la presidencia de la República. Así pues, la participación de la mujer en la política y en el ocupar cargos de alta responsabilidad es un fenómeno cada vez más extensivo en las democracias del mundo y República Dominicana no debería ser una excepción. Ahora bien, el viernes 8 de abril, el presidente Leónel Fernández pronunció una pieza que considero magistral e histórica, mediante la cual anunció su declinación a una nueva repostulación presidencial y ha garantizado ejercer un rol de imparcialidad en el proceso electoral interno de nuestro partido. Debo indicar que nada obliga al presidente Fernández a ser imparcial en el proceso comercial interno del PLD. Si lo asume, es por su visión de liderazgo que le conduce a considerar que esa actitud es la más conveniente a los fines de mantener cohesionadas las filas del PLD. Pero en todo caso, no escapa a mi conocimiento que hay algunos sectores que interpretan que con mi escogencia como precandidata presidencial, el presidente Fernández lo que está haciendo es una maniobra política para tratar de obtener a través de mí lo que en estos momentos, según esos sectores, no estaría en condiciones de conquistar por sí mismo. La continuidad en el poder. Asimismo, siendo yo la esposa del presidente de mi partido y de mi país, algunos dirigentes importantes del PLD entienden que lo más saludable para el partido es renunciar a mi precandidatura para garantizar la neutralidad de los próximos comicios y no perjudicar a otros compañeros. En otras palabras, que como un posible proyecto de reelección se veía impedido, yo era la fórmula alterna que él tenía para seguir en el poder y que si yo entro al ruedo político puedo perjudicar a otros compañeros que ya tienen mucho tiempo corriendo. Nada más alejado de la verdad. Como decía Ortega y Gasset, nos enteramos de lo que pasa, pero nadie sabe lo que está ocurriendo. Tengan la plena seguridad que mi esposo Leonel Fernández no sería capaz de una acción semejante, pero mucho menos jamás yo podría aceptarla, porque sería algo indigno y contrario a mis valores y principios, los cuales transmito a mis hijos por los que trabajo y en quienes creo y en quienes me apoyo. Creo sinceramente que como ciudadana, como mujer y como peledeísta, me asiste el derecho por mis propias condiciones de participar como precandidata a la nominación presidencial de nuestro partido de la liberación dominicana. Mi relación matrimonial ni la de nadie en este país debe significar un impedimento o una limitante para postularse a un cargo, como tampoco debe ser un elemento de promoción ni de ascenso. Yo he demostrado que he trabajado y he ganado la simpatía de la gente por ese trabajo que he realizado y por cuyos frutos me conocen. No he salido a hablar, sino a trabajar. Por eso, tal vez en algo sí tengan razón que soy una alternativa de poder, pero para el partido mismo y también de cambio, de frescura, de renovación y de esperanza para todo el país y para el pueblo dominicano. Yo no vine al partido a dividir, vine a trabajar para sumar, para construir, para crear, para ganar, para aunar esfuerzos y crear sinergias para contribuir a sacar este país del atraso y lograr que la gente tenga mejores condiciones y más calidad de vida. No creo que la presidencia de la República sea mi fin último en esta tierra y no creo que tampoco haya predeterminados para asumir esa posición. Se es presidente no por imposición, ni mucho menos por exclusión, sino por aclamación y votación popular. nunca he aspirado a ese cargo. A mí me aspira una parte del pueblo dominicano y como decía nuestro guía, mentor y líder don Juan Bosch, la mayor aspiración que un político debe tener es a que lo aspire. Mi interés supremo es que el partido se mantenga unido, gane las próximas elecciones y continúe dirigiendo los destinos de nuestro pueblo por senderos de paz y progreso, por el bien de las presentes y próximas generaciones. Los que activan o pasivamente han impedido que el pueblo hable y decida no podrán ser amados por él. No hay victoria sin libertad. Se equivocan los que creen que la unidad es más fuerte sin libertad y sin pluralidad. Ni el recelo ni el temor pueden ser garantías de futuro. Tampoco la desconfianza. Promuevo valores éticos y morales porque creo en ellos y los practico. Tengan la plena seguridad que en mí tendrán siempre a una ciudadana lista para servir porque si hay algo que tengo claro es que el que no vive para servir nos sirve para vivir. Consciente que sabe Dios y los que me conocen que nada de lo que hago y he hecho en mi vida ha sido por apetencias personales y que no quisiera ser fuente de división en la organización que milito y a la que le he dedicado buena parte de mi vida y mi esposo y mi esposo y mi esposo declino a la precandidatura presidencial del partido de la liberación dominicana PLD. Renuncio sin tristeza y sin rencor convencida que esta decisión no es en vano que el capital de afecto y esperanza de hoy será una semilla de futuro mañana. aporto al PLD toda la simpatía y el afecto que he recibido y recibo constantemente de mi adorado pueblo para que el próximo 2012 se pueda obtener una gran victoria. Seguiré incansable con mi tarea de apoyo a las familias a las mujeres a los jóvenes y a los más necesitados de la República Dominicana. Seguiré trabajando con responsabilidad con transparencia con equidad y pasión por la nación. Llegará el día más pronto que tarde que cualquier mujer dominicana sea cual sea su condición estado y clase si el pueblo lo quiere pueda asumir los destinos de esta nación. Amigos y amigas compañeros y compañeras pueblo dominicano querido siempre estaré de su lado y dispuesta a trabajar por y para ustedes. El futuro no está escrito. A los que me han animado y acompañado les extiendo un fuerte abrazo. A los miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que me han apoyado les digo doy un paso atrás hoy para dar dos pasos adelante mañana junto a ustedes. que viva la república dominicana que viva el partido de la liberación dominicana y que viva mi pueblo dominicano. Gracias. Buenas noches y que Dios les bendiga siempre.